¿Recuerdas que cuando eras niño estabas lleno de sueños, lleno de ilusiones, de ser alguien, de ser un astronauta, un piloto, de tener aquellos juguetes que tanto anhelabas, autos, o de viajar para los lugares más hermosos de todo el mundo? ¿Pero qué pasó ahora que has crecido? Mi nombre es Víctor Toscano y me encuentro muy emocionado de estar nuevamente contigo en este videopodcast de hoy, en el que te voy a hablar de los sueños. ¿Qué es lo que mata los sueños? Principalmente la rutina y el estrés diario. Nos hace desenfocar, nos hace olvidar aquello que tanto queremos. Olvidamos las metas a largo plazo por culpa de la rutina. ¿Pero cuál es la clave entonces para enfocarnos de nuevo en nuestros sueños y poder hacerlos realidad? La clave está en la claridad mental. Saber exactamente lo que quiere lograr y tenerlo presente en todo momento. Así que escribe tus sueños. Esto te va a ayudar principalmente en dos cosas. Número uno, vas a poder superar cualquier obstáculo que se te presente en el camino. A mí, por ejemplo, yo tenía claro mi sueño, pero tenía un gran problema. Tenía mucha timidez y me daba miedo hablar en público. Ese era un gran obstáculo que yo tenía frente a mí y se interponía entre mis sueños y yo. Pero, ¿qué me permitió superar este obstáculo? Tener claridad en lo que quería. Y en segundo lugar, la claridad te va a permitir ser perseverante y nunca rendirte. Yo he pasado varios años de mi vida intentando superar este problema de la timidez. Y gracias a que escribí mis sueños y a que día con día yo me los estaba recordando, es que pude seguir adelante y no tirar la toalla. Gracias a que escribí mis sueños y ahora estoy viendo ya los resultados y mi sueño de ayudar a las personas con mis palabras, con mis mensajes, con mis conferencias, ya se está volviendo realidad. Ya estoy empezando a vivir mi sueño. Así que te pregunto, ¿qué estás esperando tú para empezar a vivir el tuyo? Así que escribe en este momento, toma una hoja de papel y apunta a tus principales sueños. Rescátalos, recuérdalos. Y ponte en marcha para hacerlos realidad. Mi nombre es Víctor Toscano y este fue mi mensaje del día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y si conoces a alguien que esté intentando hacer su sueño realidad, compártelo este video si crees que le será de utilidad. Invítalo a que se suscriba a mi canal. Y recuerda, rescata tus sueños, escríbelos y ponte en marcha. Sueña y actúa. 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 Sueña y actúa.